Música Quisiera yo saber lo que a ti te pasó, para así no caer en ese resbalón. No se comprenderá que para no fallar, se fue de corazón cantar esta canción. Quisiera yo saber lo que a ti te pasó, para así no caer en ese resbalón. No se comprenderá que para no fallar, se fue de corazón cantar esta canción. ¿Pa' qué, pa' qué te metes en cosas que no debes? No ves que las mujeres a veces son juguetes, que con sus pinturitas y sus coqueterías nos ponen de rodillas. ¿Pa' qué, pa' qué te metes en cosas que no debes? No ves que las mujeres a veces son juguetes, que con sus pinturitas y sus coqueterías nos ponen de rodillas. ¿Pa' qué, pa' qué te metes? No ves que las mujeres a veces son juguetes, que con sus pinturas y sus coqueterías nos ponen de rodillas. Quisiera yo saber lo que a ti te pasó, para así no caer en ese resbalón. No se comprenderá que para no fallar, se fue de corazón cantar esta canción. ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué te metes en cosas que no debes? No ves que las mujeres a veces son juguetes, que con sus pinturitas y sus coqueterías nos ponen de rodillas. ¿Pa' qué, pa' qué te metes en cosas que no debes? No ves que las mujeres a veces son juguetes, que con sus pinturitas y sus coqueterías nos ponen de rodillas. ¿Pa' qué, pa' qué te metes?